Música Hola que tal mis amigos, les habla los amigos de siempre Ricardo Mejía deseándoles lo mejor en este año 2018 y bueno en este 2018 que es la feria de Tepoxmatla, Tepoxmatla 2018 quiero ponerles aquí en sus manos un pedacito de una canción que nace de este corazón para un pueblo tradicionalista de corazón alegre con mucho cariño mi Tepoxmatla querido y pues de ahí los dejamos con estas imágenes de lo que es las tradiciones de nuestro pueblo con gusto vengo a cantarle a mi lindo Tepoxmatla a sus campos y cañanas y gente que las trabaja es un bello rinconcito de la Mixteca poblana Con anhelos y esperanza salí de mi pueblo buscando fortuna mas el tiempo y la añoranza me hicieron entender que riqueza solo hay una y aunque llenes de plata el hueco de tus bolsillos el amor de los tuyos te hará falta y sabrás que no llena la plata un marchito corazón vacío por eso hoy vuelvo a este hermoso pueblo tierra de alegres corazones y le canto con el permiso del cielo a esta hermosa tierra de tradiciones y arriba mi Tepoxmatla si señor con gusto vengo a cantarle a mi lindo Tepoxmatla a sus campos y cañadas y gente que las trabaja es un bello rinconcito de la Mixteca poblana bendijeron a mi pueblo dos coronas de oro puro una es el 12 de enero y otra es el 13 de junio mi virgen guadalupana y mi San Antonio de Padua lo que le fuerte mi manda San Antonio otra vez estamos presentes para ser a la Virgen protégenos hoy y siempre Virgencita de Guadalupe pedimos tu bendición hoy que jugamos los toros queremos tu protección como la Virgencita de Guadalupe ¡Gracias! La gente de Tepox Matla ya se cuenta por millones Y nunca olvida su raza, su pueblo y sus tradiciones Y recordarte Tepox Matla cada año llegando a enero Y hacia Bogotá su gente quiere regresar al pueblo Y cuando Tepox Maté corregado por todo el mundo Y principal California donde conocí a algunos Y recordar los Barreras, los Quiros, hacia los Tapia Que bonitos los recuerdos de mi pueblo Tepox Matla Música Sin olvidar los Rodríguez y también a los Orozco La gente te aprecia mucho aunque a muchos no conozco No mencionar los Cantoranes no sería bueno pa' aquel Porque aquí nació mi padre y aquí crecí yo con él Tepox Matla querido como te recuerdo ahora Y tan lejos de mi gente cuando escucho la tambora Y con el bonito ritmo no me quiero despedir Tepox Matla querido como me acuerdo de ti Y con el bonito ritmo no me quiero despedir Y con el bonito ritmo no me quiero despedir Tepox Matla querido como te recuerdo ahora Ya con esta me despido disculpen los que olvidé En este pueblo nací y del cual me enamoré Tepox Matla querido como te recuerdo ahora Y tan lejos de mi gente cuando escucho la tambora Y con el bonito ritmo no me quiero despedir Tepox Matla querido como me acuerdo de ti Y con esta me despido disculpen los que olvidé En este pueblo nací y del cual me enamoré Yo soy Felipe Macrobio Nájera Cantorán Y cuando me acuerdo de aquí mi abuelito platicaba que este rancho se formó En cuatro, cuatro este, viviendas Venían de Matamoros y de Chichote Ajá Pero yo de lo que me acuerdo como se hizo esto de los toros y eso Es que este, pues si ciertamente no sé si los toros en esta fecha Pero ni, no había toros, mejor si, porque este, como nosotros pertenecemos a Chauta Entonces en el mes de septiembre, en el 16, se hace la fiesta en Chauta Y entonces los mandaban traerlos de aquí para que llevaran maderas y todo Para hacer los corrales, para jugar a los toros Ajá Pero ellos se cansaron con eso y dijeron ¿Por qué no, nosotros no, nosotros hacemos de la casa? Así es como los años, claro Entre medio de los cerros Se celebraba una fiesta ¡Oh! Uh! Uh! Entre medio de los cerros se celebraba una fiesta Era la fiesta del pueblo, mi querido Tepox Matla Cuántos años no te veo, no volveré, eso me espanta Y recordar viejos tiempos, como cuando era chiquillo Y recordar Tepox Matla, ese es mi pueblo querido Y recordar es vivir, pueblo yo nunca te olvido Quiero regresar al pueblo Y ver de nuevo a mi gente, y a Tepox Matla Yo quiero agradecerle de frente, haber nacido yo ahí Fue la mejor de las suertes Ya me voy, ya me despido, espero volverte a ver Ay Tepox Matla querido, olvidarte no podré Haber nacido en tus tierras, yo nunca me olvidaré Ay Tepox Matla 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí hay hay! ¡Ahí hay hay! ¡Arriba! Yo soy Francisco Barrera Tapia, desde que yo nací, aquí he vivido. Vivía mis padres para allá, y yo me vine para acá, agarré este lugar, hice mi casa. Antes de que me casara, ya la tenía como 10 años antes de mi casa. Porque yo creo que siempre he tratado de vivir tranquilo. Mis padres me decían que primero iban a Chauta a hacer corral de toros, porque aquí no hacían toros, no jugaban toros. Pero lo que pasa, ya pasando los años, vieron algunos señores ya grandes, que no era el resultado de hacer corral allá. Entonces, lo que hicieron, les dijeron que iban a hacer corral aquí y que iban a jugar toros aquí para que ya no fueran allá. Comenzaron a hacerlos en septiembre. Eso se ha de haber sido, yo aproximadamente como, tiene como 70, 70 años, 80, más o menos. Más o menos. Más o menos, tiene como 70 también, porque ya cuando empezamos, jugaban toros en enero. Primero, la fiesta de la Virgen pasaba, pero muy bajita. Lo que ahora le da mucha importancia ya a la fiesta de la Virgen. ¿Por qué? Porque es una reina de toda la nación mexicana, y aparte de eso, no nomás de la mexicana, sino de todos los países. Y qué bueno que ahorita vemos que viene bastante gente, pero muchos no saben por qué razón hacen esta fiesta. Vienen porque tienen familiares aquí, piensan que nada más porque tienen familiares, y por eso hacen la fiesta. Pero la fiesta es por parte de la Virgen, porque tienen unos años, eso de los oros. Les digo que primero iban a Chautla, para hacer porral, pero ahora ya no era todo, eso es aquí. Ajá, sí, así está. Con cuánto amor te canta este humilde corazón, madre de amor y de esperanza, reina de toda esta nación. Llena de emoción mi alma, hoy te canta esta canción. Los caminos de esta vida han cansado nuestro andar, pero nuestra fe se anima al llegar frente a tu altar. Este pueblo, madre mía. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente triploramos los desvalores de estresa, para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos, donde arriesgamos la vida. Y cuando tú nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes. Yo amo el jaripeo. La monta. La monta. La monta. La monta. La monta. Yo amo el jaripeo. Yo amo el jaripeo. Yo amo el jaripeo. Gracias.